Soy este espíritu que canta desbocado y le roba voz a los sin voz, contagiado por el grito mudo de los silentes, alertando a los líderes fieles, traidores y licenciosos, abrazando al héroe cotidiano del amor amante. Soy en ese abrazo todos los mártires reconocidos y anónimos del amor a la vida. Soy los vencedores y vencidos que batallaron por la vida misma. Soy el que no fui y quise ser. Soy el que soy, aunque no lo quiera de modo alguno. Soy el que seré, porque allá voy. Soy vos que me escuchás en este instante. Soy esos ojos más allá de algunos años, décadas, siglos o nunca, que tratarán de interpretar estas ocurrencias escritas por mis sueños, mis ganas, mis deseos mejores y todo el amor. Cuando ya yo no sea, o tan solo no sea este cuerpo, soy la primera aparición de toda especie viva y el último aliento de vida que se recordará como tal cuando el mundo no sea. Soy del infinito el punto unión preciso de las paralelas donde colisionará el amor-odio. Soy la multiplicidad victoriosa de los sentidos en la nueva vida surgente. La misma vida que fue, la que es, y la ingenuidad de estos versos modificarán o no. Soy amor, soy mundo, soy universo, soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!